Esa música sale loco, ¿no? Eh, dame... Güey, tú vas a mi cuarto, güey. Amigo, güey. Papá, yo voy en ese cuadro. Papá, pero esto no me va a perder ya. Pero, pero ¿cómo que me perder? Atiende la gente, varón. Yo voy a meter los chamaquinos que tengo ahí, porque tú no me quieres atender los chamaquinos. Dame el celular y quítame esa pelada, oye. Esto no es tigueraje aquí. Te traje de baní, suéste celular y cuéntame la gente, varón. Venga a atenderme, venga a atenderme. Dame un refresco. ¿Qué más? Tomate. ¿Qué? Tomate. ¿Cómo tomate? ¿Tú me viste poniendo en la boca ese refresco? Un tomate, un tomate. Ah, ¿de lo de ensalada? No quieras, no, se está loco, oye. La gente aquí es un lío, vale. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Macabro, el jocoso. Y yo no sé lo que está pasando. Que la venta está reduciendo. Casi nadie me está comprando, no, no. Y ahora solo me paran diciendo. No sé lo que está pasando. Que la venta está reduciendo. No sé lo que está pasando. Y mande su dinero por una fundación de donación. Como tuve la razón, no le di mente. Así que decirlo al próximo cliente, otro más exigente. Me quiso hacer un show. Hey, ¿tú tienes salsa? Aquí hay un CD, pero es de dembow. Lo cogí slow, luego de varios insultos. Ya que soy una persona alegre, me insulto. Bueno, llega otra gente con un bulto y me dice. Tienes agua de bebé. Solo me quedan de adultos. Yo no le he vuelto a comprar sin desearme. De ese colmado más nunca me hable. A ese sujeto le faltan dos cables. Definitivamente es insoportable. Ese colmado no era loca. Y yo no sé lo que está pasando. Que la venta está reduciendo. Casi nadie me está comprando. No, no. Y ahora solo me paran diciendo. No sé lo que está pasando Dale mambo, bien sí Pero así nadie me está comprando, no Hay que hablar conmigo ahora No sé lo que está pasando Comasiado adelantado pa'l tiempo Pero así nadie me está comprando, no El que no se cura para el fel Un señor con dinero enteró Me pidió unos cigarros Y me pregunta si tengo cambio Como que yo soy un carro Agarro y le digo Quítese en el mostrador Y deje pasar a la señora ¿Qué te atrae usted mejor? ¿Qué le doy mi doña? Char, por favor Aunque salga, aunque no ve que yo estoy en labor Hay que tener valor pa' trabajar en este colmado Con esta balsa de maleducado A tu sacerdote un día salió enojado Luego de verme medio angustiado A ver hijo, ¿cuáles son tus pecados? Padre, tengo cuatro vetados, curami y un pez dorado Joder tío, eres un desgraciado Devuélveme mi cuarto malvado Tú se ladrona, yo le guesaba a mi país Porque la dominicana me tiene cansado Emma, se me van todos de mi colmado Macabro, el jocoso Yuli Berry Hay que hablar conmigo ahora Stevie Wonder Demasiada versatilidad Dile bien si Ricardo Valdelino El Bomba Pedrano Junior El Peluche Carlos Peña La Mole 28 Música Crea El Misa Ahora soy más loco El que me chan Búcame Y el superame Pesadillas, muñecos de masilla Que se dejan gobernar por un mierda que está en la silla Más en toquillatos, en taquillan Creen que soy rapero Es escribir varias rimas Y el superame Me estoy buscando todo Y quiero como el chocolate Más, más Y sin miedo Talento representa el ver Un guerrero y a terror Jugué y me quedé con el control Sigo la lucha Más, más